Hoy me voy a cocinar yo y voy a hacer crema pastelera, que es una pavada y hay que saber hacerla. En una olla voy a poner medio litro de leche y lo voy a poner con la mitad del azúcar, que son 125 gramos en total. Esto tiene dos funciones, por un lado se va disolviendo el azúcar acá y por otro lado va a ayudar a que no se pegue la leche abajo. Es una doble función que tiene. Mientras se va calentando el azúcar y la leche, voy a mezclar en un bowl 6 yemas con el resto del azúcar y con 40 gramos de almidón de maíz. Bueno, mientras se va calentando la leche y el azúcar, hay que tener cuidado de que no hierva o ir controlándolo, voy a mezclar por un lado las yemas con el azúcar y el almidón. Pero hay un orden que es mejor para esto, que es mezclar primero almidón de maíz 40 gramos y azúcar, el resto de esos 125 gramos. Entonces, primero mezclo el almidón de maíz y el azúcar y sobre esto le voy a volcar las 6 yemas. Si no tenés yemas y querés hacerla con todo huevo, pueden ser 3 huevos. Entonces, tengo esto bien homogéneo, no hay ningún grumo acá y espero que la leche se caliente. Si la leche no se calentó, la puedo agregar acá, pero si yo espero a que la leche hierva, voy a lograr una crema pastelera mucho más rápido. Entonces, me conviene esperar a que eso se caliente bien y recién después volcarlo sobre las yemas. Bueno, la leche ya está bien caliente y acá voy a volcar la leche caliente sobre las yemas y voy a empezar a revolver. Algunos vuelcan solo la mitad y otros vuelcan todo, pero si volcás solo la mitad y llevas este poquitito a hervir nuevamente, va a acelerar el proceso de la crema pastelera. Lo que te recomiendo ahora es que el fuego no esté tan fuerte. Para poder, viste que a veces la crema pastelera se quema un poquitito abajo y eso le transfiere un sabor a quemado toda la crema. Bueno, para evitar eso, el fuego ahora que esté a temperatura media y le vamos a volver a volcar. Esto, las yemas con la leche, el azúcar y el almidón, revolviendo siempre sobre el resto de la leche. Y así voy a revolver hasta que esto hierva. Ahora está líquido y hay espuma por arriba. Cuando la crema pastelera empiece a hervir, se va a espesar y la espuma de arriba va a desaparecer. Más o menos a los 90 grados el almidón cambia su estructura y engloba, digamos, los líquidos y eso va a hacer que espese. Así que si hierve como mucho un minuto, ya vas a tener tu crema pastelera lista. Hirvió un minuto, espesó, la saco del fuego y recién ahora le agrego esencia de vainilla, que como es a base de alcohol, se hubiera evaporado si la incorporaba antes. Entonces, mezclo bien y lo vuelco en alguna placa para que se enfríe. Y esta parte que viene es muy importante. Una vez que la volcaste en alguna placa, le pones un film en contacto para que no desarrolle una película gelatinosa que es un poco desagradable. Y así como está, se enfría y la usás para lo que quieras. ¡Gracias!